Música 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 ¿Dónde está el horno? ¿No? ¿A quién? Vamos a dormir con el piso de ayer ¿Sí? Yo me levanté a las 5 de la mañana y yo ¿Y ahora sin dormir? Yo también porque ayer trabajé Llegué y dije, oh, voy a dormir Puedes tener a mi sobrita, todo tiene como dos horas ¿Qué jodos? ¿Para qué? Mi papá, la tarja con la tarja La tarja con la tarja con la tarja Quiero un piso, ¿no? No, 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 no ¿Qué? Todo buena con la munchicarao y el madrianalbo. No, si, we. Es que sin dormir, we. Te me hayas perdido olvidado. No, porque nadie. Toda la noche, we, olvidado. Yo ahorita estoy bien madriando. Estoy despierto. Estoy malo, we. Pa' desvelar, we. pero por lo menos mañana o el lunes me va a pegar pasito y no se puede querer dormir jajaja, va a queja that's a badass strike a ver si viene a ver si viene Ya son varias ocasiones que mis plantas han quemado Y como un buen jardinero, que en fronte me han dejado Me usaban todas las preciosas de nuevo encuentro en ese lugar Voz un par de ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!